Hola, muy buenas tardes. Llegó el fin de semana y estamos en nuestra clase de gastronomía. Vamos a continuar por el bello país de México y hoy les voy a preparar unos taquitos al pastor hechos en casa, súper práctico. Nosotros para los tacos al pastor ocupamos una carnita de cerdo, unos bistec de cerdo, que sean, ustedes los pueden elegir, pueden ser de posta, de pierna, que sean siempre piezas delgaditas porque las vamos a adobar o las vamos a marinar y vamos a preparar un adobo para dejarlos. Yo les recomiendo que preparen todo y lo dejen reposar toda la noche o de la mañana para la pura tarde para que tengan un mejor sabor. Y nosotros vamos a hacer un adobo. Ya yo tengo unos adelantados porque como les comento que hay que dejarlo el día antes, preferiblemente ustedes también hagan ese proceso en la casa. Vamos a utilizar diferentes tipos de chile. Vamos a utilizar chile guajillo, chipotle seco, que es este. Y lo que vamos a hacer, y también vamos a utilizar estos de lata. Yo compré estos adobados que ya ustedes los consiguen en los supermercados o también hay chipotle. Aquí los vamos a descubrir un poquito porque si no va a picar bastantillo. Vamos a utilizar cebollita, unos ajitos y también vamos a hacer este. Unas especias que las vamos también a aquí a bajar que son, aquí tengo, voy a hacerles esto de una vez. Aquí tengo comino, un cuarto de cucharadita, tengo orégano seco, un cuarto de cucharadita, tengo jengibre, un cuarto de cucharadita, tengo pimienta negra y también tengo pimienta gorda. La pimienta gorda es la pimienta jamaica, que son estas bolitas y eso nosotros lo vamos a majar acá, en el mortero. Todo esto lo vamos a majar porque el adobo tiene mucho sabor. Entonces vamos a majar todo esto. Yo puse también, voy a colocar acá un cuarto de cucharadita que no lo he colocado de clavo de olor. Si tienen clavo de olor en... del otro pueden utilizarlo y si no pueden utilizarlo en polvo. Si tienen el clavo de olor normal lo pueden utilizar y si no vamos a utilizar el clavo de olor en polvo. Un cuarto de cucharadita. También voy a utilizar achote en polvo, que ya ahora es muy fácil, bueno en el mercado persiguen todo este tipo de especias y las van a majar. Si no tienen un mortero las pueden majar con el cuchillo, con un cuchillito o con una tapita o un carrito o algo. Lo que vamos a hacer es esto. Por acá también tengo unas hojitas de laurel que vamos a utilizar. Voy a colocarlas acá con los ajitos. Aquí tengo muchos ajos. Lo que vamos a colocar son unos cuatro ajos, dos hojitas de laurel, dos chiles chipoteles que voy a utilizar de estas y una media cebollita picada en trozos. Lo primero que yo voy a hacer estos chiles, como el otro día les comentaba, yo siempre los voy a abrir y los voy a desvenar para que no piquen tanto, verdad? Entonces, ustedes, estos están sin hidratamiento, ya esto es, lo tengo listo. Y este otro que si le escucho semillitas con la tijera, ustedes los van a abrir y los van a desvenar para que le quiten la avena y nada más dejemos la carnita del chile para que no pique mucho porque si no pica. El chile de guajillo pica bastante, el chipotle es con un sabor ahumado muy rico y yo voy a colocar, vamos a ir a la cocina. Acá yo voy a colocar los chiles para que se me van a ir la cebolla, los ajos y el laurel. Todo esto lo voy a colocar acá, lo voy a estar moviendo constantemente y los chiles se me van a ir inflando. Acá los chiles se me van a ir inflando. Esta es la parte que nosotros vamos a hacer para el adobo. Todo esto después lo vamos a procesar en la licuadora para hacer esa base y también lo podemos utilizar con estos bistec de cerdo que yo estoy utilizando hoy o también lo pueden hacer con filet de pechuga de pollo. Aquí vamos a ir dorando esto un poquito. Este chile si no le quito las semillas. Nada más se las voy a quitar al chile de guajillo y después el chipotle que nos va a dar muchísimo sabor. Y esto lo vamos a ir cuidando acá. Para que ustedes hagan... Hoy me levanté a las 5 de la mañana a hacer tortillas para servir estos taquitos en unas tortillas palmeadas. Les hice unas tortillas palmeadas. Madrugué a hacer tortillas. Recuerden que estamos en el equipo de tips de lunes a sábado a las 3 de la tarde compartiendo con todos ustedes y los sábados en nuestras clases de gastronomía completamente gratis. Y estamos... La semana pasada y esta estamos por México. Estamos haciendo comida mexicana. Hicimos sopita seca. Hoy vamos a hacer unos taquitos al pastor. ¿Cuándo están estos chiles hidratados? Hay que estarlos moviendo para que los chiles no se quemen porque si los chiles se queman toman un saborcito amargo y tenemos que tener cuidado por acá. Yo también les voy a hacer una salsita. Una salsita taquera. Entonces voy a hacer... Aquí ya tengo el agua hirviendo para colocar los tomates también para adelantar. Y los tomates que yo voy a utilizar son este tipo de tomates. Este es el tomatillo verde mexicano que viene envuelto acá en esto. Esto se lo tenemos que quitar. Los vamos como a pelar. Después nada más los lavamos y los vamos a colocar ahorita en el agua hirviendo. Pero estos son los tomatillos verdes que ustedes los consiguen todas las bandejitas ahora en todos los supermercados. Y acá tengo una ollita con agua que nada más estoy hirviendo para empezar a colocar los tomates y van a ver qué fácil que es. Esa salsa nos va a funcionar para los taquitos. En realidad los pueden utilizar también. Aquí ya se empieza a enflar el chile. Y algo que le da un gran sabor a esta base de la salsa es colocar... Ya ahorita lo voy a colocar a esto y lo voy a dejar ahí nada más que se me cocine en un poquito de agua y vinagre. Voy a colocar ahorita que ya los chiles, el chile está un poquito más inflado para que los chiles terminen de hidratarse. Para que los chiles terminen de hidratarse yo le voy a colocar un tercio de taza de agua y un tercio de taza de vinagre de manzana. Un tercio de taza de agua y un tercio de taza de agua de vinagre. De vinagre de manzana y esto lo voy a dejar acá, lo voy a tapar y esto va a tener un sabor súper rico en nuestro adobo. Esto lo voy a dejar a un calorcito bajo y lo voy a cocinar por unos 10 minutos. Y esta es la base que después vamos a utilizar para nuestro adobo. Para la salsa también vamos a utilizar ajo, cebolla y los tomatitos. Estos chiles que yo estoy usando para la salsa, que yo voy a utilizar para la salsa, voy a utilizar diferentes tipos de chile. Voy a utilizar chile de árbol, un chile morita que es un chile jalapeño seco que es eso y voy a utilizar guajillo. Estos chiles ya yo los salteé un poquito, los doreé un poquito en el sartén y le quito las semillas y la avenilla para que no me den mucho picor tampoco. Y si les gusta mucho el picante sí. En el agua hirviendo voy a ir colocando los tomates. Y acá les voy a agregar un cuarto de cebolla picada en trozos y unos tres dientitos de ajo. Y los chiles que los voy a colocar que ya están tostaditos. Estamos haciendo el adobo y la base de los chiles, la base de la salsa. Aquí yo estoy partiendo los chiles, los abro con una tijera porque es más fácil, le quito la avenita y le coloco para que los chiles se hidraten en la salsa. Si a ustedes les gusta mucho el picante pueden dejar las semillas y la avena y si no mejor quítela porque si no queda muy picante. Y aquí los chiles se nos van a hidratar. Y ahora en los supermercados es más fácil encontrar todo este tipo de chiles ya secos. Estos son chiles secos que yo estoy utilizando. ¿Cuánto tiempo vamos a cocinar los tomates? Los vamos a cocinar hasta que cambien de color. Los vamos a cocinar hasta que cambien de color. De ahí le dejé unas semillitas para que pique un poquito y esto lo vamos a cocinar. Ahí van a ver qué fácil que es hacer este tipo de salsa, una salsa taquera. Vean aquí esto. Vean cómo está el chile, el chipotle inflado. Después todo esto lo vamos a procesar. Nos falta colocarle los chipotles de lata y nos falta colocarle las especias y nos falta colocarle el achiote en polvo. Aquí vamos a cocinar los tomates para que los tomates, hasta que los tomates cambien de color. Ya cuando cambien de color los vamos a sacar. Entonces ahí los van a ir cuidando ustedes. Tal vez ustedes ven mucho proceso porque estamos haciendo el adobo, estamos haciendo la salsa, pero vamos a ir ahí por partes. Recuerden que este video también les queda grabado en la página de tips, en el canal de YouTube de Sin Secretos Condores y ustedes los pueden ver las veces que sean necesarios. Si tienen alguna duda nos pueden contactar al 25432100 o al 6130606. Y si es algo con base a la receta me pueden escribir al 8867-6586 y con mucho gusto yo les voy a estar ayudando. Ya voy a apagar esto porque lo tengo más fuertecito. Voy a colocarle un poquito más de agua. Como lo estoy cocinando a un calor más fuerte porque no quiero que se me quede, para que siempre tenga un poquito de caldo. Esto lo tenemos que dejar enfriar para poderlo procesar un poquito. Lo vamos a dejar enfriar un poquito para el momento de procesarlo porque si no recuerden que si llevamos a la licuadora algo y está muy caliente vamos a correr peligro ahí. Entonces mientras que esto se nos va enfriando yo voy a ir asando unos bistec de los que ya yo tengo listos. En estos sartén que tienen como el grill que ustedes encuentran en todas las siguientes tiendas. Acá voy a asar, voy a colocar un poquito de aceite nada más y acá voy a colocar los bistec que ya yo tengo listos. Ya yo tengo un montón ahí cocinados voy a adelantar un poquito entonces. Esto se asa muy rápido. Nada más le vamos a dar un leve asado de aproximadamente unos 45 segundos por cada lado y voy a colocar las rebanadas de piña también aquí alrededor. Esta piña que estoy utilizando es piña fresca. Estoy utilizando piña fresca. Nada más le quité el corazón y la voy a tener ahí asada. Y acá voy a colocar los bistecs. Busquemos que los bistecs sean bien delgados. Eso ni lo voy a lavar porque ahora les voy a explicar cómo vamos a marinar los que ya yo tengo listos. Me pongo fuentes porque ahora cuando voy a adobar los cocos van a tener mucho color por el achote. Entonces para no mancharme las manos. No sé si logran ver cómo ya están cambiando de color los tomates. Vean cómo ya los tomatitos tienen otro color. Y ya esto lo voy a retirar del calor. Lo dejo que se enfrí y después lo vamos a procesar para venir a hacer la salcita. Los voy a retirar aquí del calor para que no vayan enfriando para después poderlos procesar. Estos bistecs que tengo acá ya yo los tengo sellados. Son como unos 45 segundos por cada lado. Y los vamos a retirar, después los vamos a picar y luego vamos a llevarlos nuevamente hasta la sartén. Y vamos a hacer un salteado con cebollita para ya tener los sacos listos. Por un lado y por el otro. Y si es muy importante que dejemos la carne adobada del día anterior. Esta piña que compré se ve muy pálida pero vieron que está dulcita. Estaba muy palidita pero está grita. Y la vamos a asar junto con los bistecs. Yo estoy utilizando un kilo del bistec de posta de cerdo. Este adobo les va a rendir para un kilo del bistec de posta de cerdo para que ustedes también lo tomen en cuenta cuando lo van a preparar. Voy a ir calentando esta otra sartén. Porque aquí luego voy a venir a hacer el salteado ya de la carne para los tacos. El salteado acá primero es bastante corto. Son unos 45 segundos por cada lado nada más. Y ya después nosotros cuando piquemos la carne y hagamos una otra base. Ya ahí vamos a tener la terminación de la cocción. Hoy lo estoy haciendo con pollo pero también ustedes lo pueden hacer. Lo estoy haciendo con cerdo pero también lo pueden hacer ustedes con pollo. Si se les hace esa costrita por el adobo, limpian con una espátula para que sigan durando los otros bistecs. Esto está bien picante. Vamos a tomar ahora la disponibilidad del aroma del chile. Después de que ustedes lo encuentran ahora en los supermercados. O hay algunas tiendas de acá allá en Costa Rica de productos mexicanos. Una gastronomía muy rica, muy sabrosa que es la mexicana. Con mucho sabor, con muchas pezlas. Ya esto lo voy a retirar. Me lo voy a traer por acá porque ahorita los vamos a picar. Para que ustedes vean. Voy a dejar esta piñazando un ratito más. Ya voy a apagar ahí. Voy a venir a hacer lo del adobo para que veamos lo de la carne. Voy a colocar todos los chilitos que tenía por acá. Con el ajo, la cebolla, las hojitas de laurel. Esto por acá. Voy a colocar las especias que tenía. Una cucharada de achote en polvo. Y le voy a colocar de esta base del chile chipotle. No mucho. Yo le coloco unos dos. Pero esta como viene el caldito, también enchila bastante. Y acá le voy a colocar un tercio de taza nuevamente de vinagre de manzana para que me ayude a procesarla. Vamos a ocupar dos celsius de vinagre de manzana. Uno en aquella base y otro acá. Una y media cucharadita de sal. Una y media cucharadita de sal. Y esto lo voy a procesar. Lo vamos a procesar muy bien hasta que nos quede como un purecito. Vean como lo tengo acá para que quede bien procesadito. Y con esto es que vamos a venir a marinar nuestra carne. Este que yo tengo acá no lo voy a colocar porque está caliente. Entonces yo tengo el que hice ayer. Aquí tengo los bistecsitos. Voy a colocarles un poquito de sal. Nada más a los bistecsitos. Y después de que les coloco la sal, los voy a venir a untar con el adobo. Esto es súper importante que ustedes lo hagan la noche anterior. Para que estén más ricos. Un poquito de sal. Y ya les colocamos el adobo. Este es el adobo por ambos lados. Este adobo ya está calientito, el que yo acabo de hacer porque lo procesé de una vez. Lo pueden tener ahí listo y cuando deseen hacer los taquitos ya van a tener mucho adelantado. Ya tienen. Esto lo dejamos así. Los tapamos o le colocamos plástico adhesivo. Y los dejamos reposar por día o preferiblemente la noche para ya venir a hacer los taquitos. Entonces ya ahí estamos. Ya hicimos la base del adobo. Voy a sacar este aquí para lavarlo un poquito. Porque tengo que licuar lo de los tomates. Igual me va a quedar roja. Y ya yo esta tacita con este adobo lo puedo tener listo para utilizarlo en otro tipo de preparación que yo voy a hacer. Voy a lavar en las manos. Voy a retirar esta piña que tengo por aquí. La piñita que tenía asada. Esto le va a dar mucho sabor. Acá estoy colocando los chiles, los tomates, los ajos. Porque esta va a ser la base para nuestra salsa. Aquí coloco todos los trocitos de cebolla, los ajos. Nada más verificamos sazón. Y esta va a ser la base de la salsa taquera para acompañar nuestros tacos. La voy a dejar un poquito por acá para que se enfríe un poquito. Y voy a ir al otro lado a partir la carne. Para que ustedes vean cómo la vamos a partir y cómo la vamos a saltear la otra. Acá tengo cebolla picada en plumitas o en julianas, que es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer los taquitos. La vamos a picar en tiritas bien finitas. Recuerden que esta carne ya tiene una leve cocción porque hicimos el asadito. La vamos a picar bien finita, luego la vamos a saltear. Y ya vamos a tener la base, también vamos a picar la piña. La vamos a cocinar con la cebolla y la piña. Vamos a ver, esta está más fría, la cojo más rápida con la mano. Estas carnes toman un sabor súper rico. Fácil y práctico podemos hacer taquitos en casa. Yo estoy utilizando posta de pierna que me gusta mucho, pero también lo pueden hacer con lomo. Ahí ustedes deciden. Yo utilicé un kilo de bistec de cerdo, de posta de pierna. Igual ustedes pueden comprar el bistec que ya está listo, pueden comprar la posta de pierna y ustedes hacen los bistec, solo que traten de hacerlos bien finitos. Para la hora de hacer el salteado, vamos a picar acá. Lo podemos servir en tortillas palmeadas porque va a ser más rico, pero si no, también pueden utilizar tortillas normales de maris. A mí me gusta dejar unos bistecsitos con un pedacito de grasa, pero eso es opcional, si no hacen el bistec bien limpio, que no tenga nada de grasa. Lo que necesitamos es que sean bien delgaditos. Y también, ya voy a dejar los bistecsitos por acá, también acá tengo ya la piña. Esto era piña fresca, no era piña de lata, que también la voy a picar en cuadritos. Y esto es lo que vamos a llevar nuevamente a la sartén para hacer el salteado. Súper importante, que doremos con la carne de una vez para aprovechar la piñita. Todo esto lo vamos a picar. Todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? En estos cursos de gastronomía. Ahora vamos a empezar a preparar comidas de diferentes países para que ustedes también conozcan un poquito de la gastronomía de afuera y puedan preparar muchas recetas en casa. Ahora que ya casi viene el día de la madre, para que hagan un almuerzo especial para las mamás, para las abuelas, para las tías. Ustedes puedan hacer algo diferente y podamos compartir en familia. Aquí yo tenía media piña pequeña para picar. Esto también puede ser unas seis tajadas de piña. Le sacan el corazón o si compran piña de lata, que también lo pueden hacer. Ya eso queda al gusto de ustedes. Entonces ya ustedes deciden cuál de las dos. Vamos a salir aquí a la sartén. Coloco un poquito de aceite. Voy a colocarla. Aquí hay una taza de cebolla en plumitas o en juliano. Y voy a colocar los trocitos de piña. Y también los trocitos de lápiz. Voy a aplicar un poquito. Voy a aplicar un poquito más. Y vamos a dejar nada más que la cebolla se cristalice. que se quede muy bien y que quede la carne. Por aquí tengo un poquito de aceite que nos queda siempre en el plato donde colocamos la carne. Este también se lo vamos a empotar a ver. Voy a terminar de picar aquí. Los trocitos de van tocando. Cuando ustedes vayan viendo esta cuestión, no se pierden ningún detalle. Para medir a aumentar nuestros deliciosos tacos. El chalcaçor preparados en salsa. Vamos a partir los cachorritas bien finitas. también estas carnes quedan muy suaves porque recuerden que como tienen vinagre y se marina toda la noche las carnes, vean aquí hay un poquito de caldo todo esto lo vamos a colocar y ya vamos a mezclar ya muy bien ya esta cocción va a ser bastante rápida como esta picadita bien finita ustedes pueden jugar también con los chiles si les gusta un poquito más pitante o les gusta menos picante nada más coloquemos el chile chipotle ahumado el del adobo quitemos todas las semillas y las venas para que nada más nos den sabor y no nos piquen porque aquí el chile del adobo no pica pero cuando ya colocamos el chipotle de lata ese si es un poquito picante entonces ese es el que nos va pero la otra base del adobo no va a tener picante acá en la licuadora tengo los tomates y entonces voy a aproximar la licuadora tengo la licuadora y la licuadora y entonces voy a dejar aquí la licuadora la licuadora la licuadora la licuadora el chile la licuadora la licuadora Gracias. Vamos a mover bien esta salsita, ahí se van a sentir los trocitos del tomate. Vamos a poner acá. Ya tengo la salsita, la procesamos bien, colocamos un poquito de sal, colocamos, voy a recoger aquí para ir ya casi montando nuestro plato y preparamos los salsitos. Así de guajillo que va a ser importante, nos va a dar un poquito de color en la salsita porque vean que la salsita, los tomatos son verdes, pero la salsita nos queda rojita y vean que rica que queda la carne, jugosita. La carne queda bien jugosita. Vean que rica que queda. Voy a servir un poquito aquí para llevar allá para que armemos unos paquitos. Vean que fácil que preparamos unos ricos tacos al pastor preparados en casa. Voy a venir a preparar unos paquitos aquí. Aquí tengo culantrito, tengo cebolla picada fina, aquí tengo para la salsita. Y aquí tengo las tortillas que hice, que me levanté a las 5 de la mañana a hacer tortillitas palmeadas para que ustedes puedan disfrutar unos ricos taquitos en casa. Entonces, ¿cómo los vamos a montar? Vamos a montar de la siguiente forma. Vamos a montar. Y aquí tienen los trocitos de piña. Vean que rica la carnita, súper jugosa se ve. La piña nos va a dar mucha humedad en el taco. Y mucho sabor. Vamos a montar. Vamos a montar. Ahí ustedes colocan la cantidad que ustedes quieran para cada taquito. Eso va a quedar a gusto de cada uno. Nada más para que ustedes vean. Aquí colocamos un poquito de cebolla fresca, cebolla blanca. Un poquito de culantrito picado, fresco también. Y aquí los vamos a bañar con nuestra salsita taquera. Un poquito, cada quien a su gusto. Y de esta forma vamos a preparar unos ricos taquitos en casa. Muy fácil y muy práctico. Siempre sigan los consejos que le damos, como dejar reposar la carne del día anterior para que tengan mucho sabor. Por favor, utilizar los chiles y el picante o el sabor. Hay unos que nos dan sabor, otros que nos dan picor. Entonces ustedes pueden jugar un poquito con eso. Pero siempre quitemos las semillas y quitemos la avenita cuando no nos gusta mucho el picante. La comida mexicana es sumamente deliciosa, pero no nos debemos privar de comerla. Simplemente ponerle el toque especial que cada hora quiere dar. Si no, hacemos una salsita más fuerte, con más sabor a chile y unas con menos sabor para que todos podamos disfrutar. Ha sido un gusto haber estado el día de hoy con todos ustedes. Espero que se animen a preparar todas estas recetitas en casa. Continuamos viajando por México para que ustedes conozcan también un poquito más de su deliciosa gastronomía. De un país tan hermoso como es México. Somos el equipo de tips. Estamos con todos ustedes de lunes a sábado a las 3 de la tarde. Y recuerden que estamos por celebrar el mes del día de la madre. Y ustedes pueden ir y visitar nuestras 4 tiendas tips. Que estamos en San Pedro, en Pavas, en Liberia y en San José. Por la compra de 15 mil colones van a quedar participando en la rifa de una hermosísima batidora kitchen aid. También pueden obtener el libro de cocina costarricense de doñadores. Para que ustedes visiten las tiendas físicamente. Activen su factura y regalen a mamá en este día de la madre. O ustedes mismas se regalen una hermosísima batidora kitchen aid. Espero que pasen un lindo fin de semana. Que disfruten mucho. Y que sigan con nosotros preparando estas deliciosas recetas. Nos vemos. ¡Gracias!